Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con José Antonio Ruiz, gerente de territorio para Centroamérica. José Antonio tiene una promoción muy interesante para presentarnos, así que José Antonio, adelante. Gracias Pancho. Definitivamente sí, es una muy buena promoción que estamos haciendo de un viaje a Nueva Zelanda para dos personas de nuestros asociados que cumplan con las metas de lo que ustedes saben hacer mejor, que es vender. Entonces básicamente tiene unas condiciones que las pueden ver en nuestra página web, en nuestra página está el enlace que lo va a llevar directamente a esa información y van a ver todas y cada uno de los requisitos. Pero en realidad volvemos otra vez al principio, es lo que ustedes saben hacer mejor, vender. Yo sabía de antemano ya sé que los vamos a ver a todos allá en New Zealand. Perfecto. Bueno, ¿y a cuándo vamos a anunciar el ganador? El 5 de agosto está previsto que vamos a anunciar los ganadores y estoy seguro que voy a ver a muchos de ustedes allá en New Zealand. Perfecto. Bueno, ahí ya tienen los detalles. Los invito a que visiten el landing page y suerte a todo el mundo que está participando. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.